¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la bonita y caótica Ciudad de México. Vean, acaban de prender las luces de la ciudad. Ya, ya está oscureciendo, ya el día ya está terminando. Pero, hoy les traigo un nuevo video de observaciones diarias. Momentos que quedan capturados en mis cámaras, en mi día a día. Y pues que se me hacen interesantes, ¿no? Ya saben que no traigo tanto ese tipo de contenido. Porque, no les voy a mentir, no pasan cosas tan interesantes. Afortunadamente no me toca captar accidentes o conductores muy, muy prepotentes, muy locos. Que a veces sí me toca captarlos. Y los vamos juntando hasta que tengamos un videíto. Y pues ya, sin más parloteo, vamos a comenzar con estas observaciones diarias. ¿Qué pasó? Y no me... Creo que chocaron. Ah, no me... No me santo, ¿verdad? No me... Se dieron... Pero del otro lado de ese güey yo también trae un madrazo. Ni modo. Les digo que aquí los camineros son más rápidos que los PIC de Fórmula 1, yo creo. Aprovechando todo siempre. Ahí está el semáforo. Aprovechas, checas no sé qué en el motor. Y vámonos. Se pone el verde. Lo tiene ya medido. Y vámonos. Ya se puso el verde. Y listo para continuar. Se aventó el caballazo. No son las más recomendables. Trae una CMRF. Pero con unas llantas de mejor compuesto, el frenado va a ser superior y mucho más condundente. Vean, vamos a ver otra. Una, dos, tres. Vean, vamos a ver otra. Pero es una buena frenada. Ah, demonios. Híjole. Híjole. Son dos chavas. Ah, a ver. A ver. Ah. Ah. Ah, caray, ya es en aquella telecha. Ya es en aquella telecha, en el Little Caesars. Se le poncho y acá está naciendo la telecha. Vamos a comprar una pizza. Lo manchen, amigos. No es por hacerle promo al Little Caesars, pero en esta ocasión, nada más porque dejé de grabar, pero sin problema pude haber seguido grabando. Me la dieron fácil en menos de un minuto. No les miento. Es la primera vez que me la dan tan rápido. Ahora el problema va a ser cómo me la voy a llevar. Pues creo que es la segunda o tercera vez que me atienden rápido. Pero esta, pues sí, fue muy rápido. O sea, la verdad, ahora sí me sorprendió la velocidad con la que lo hicieron. ¡Ay! Míralo. ¡Ay, tú! Estás todo y... Vean ese, güey. Todo y... Se quiere aventar. Pero... ¡Ay, Dios mío! Se le aventó al del... Al del vento. Y el del vento se me frena de... Y yo vengo atrás. Pero bueno, güey. O sea, vean. Esto no lo intenten ustedes. Kick shifter. Kick shifter sin manos. ¡Hombre! Ahí ya le va a reclamar. Ahí ya le va a reclamar. Le va a reclamar. Se le va a cerrar otra vez. Es que está todo... Este, güey. Mira, ahí va otra vez. Ahí va. No lo va a dejar pasar. Ay, serás todo pe... Todavía se enoja. La verdad es que ahí sí la culpa la tenía el biker. Ni cómo ayudarlo. Y por culpa de él, pues casi tiro la pizza. Entonces, tengan cuidado al filtrar. Filtren despacio cuando el tráfico esté detenido. Y si lo hacen cuando no esté detenido, pues hagan una velocidad menor a 20, ¿no? Que puedas frenar sin problemas. ¿Estás bien, hermano? Sí, a ver, si quieres, te ayudo. No, creo que... Ay, gracias, hermano. Creía, pues, el ponte de candado. Ah, de moda. Sí. Suele pasar. Pasó, ¿no? Sí. ¿No lo digo, verdad? Creo que... No, volví nada más. Creo que sí nada más volaste, amigo. Sí, aguas, aguas, aguas. No avanzó tanto. Ah, bueno, ojalá nada más. Sí, así pasa con él. ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí. Ah, ok. Sí, no, era más full madrasa, cariño. No manches, amigo. Porque sí me agarró el... Bueno, no tiene... Entonces estaba tomando mi agüita y todo el... Ajá. No, pero hasta eso... Yo pensé que... Yo pensé que ya se le había quitado. Sí, no, hasta eso solo fue el... Perdón, pero bueno, se lo venía en el carro. Sí, lo bueno es que te vi por el espejo y dije, ¡Ah, caray! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Sí. Ah, perfecto. No, mira, creo que no pasó nada. Sí, no, nomás fue el golpe y el fruto. No, pues... Ahí cómprale un listoncito, amigo. Para que te acuerdes. Suerte, amigo. Nos vemos. Carna... Mira, acá a mí me lo sigue aventando, güey. Y direccional no trae. Entonces culpa... De los dos sí es. Pero mira, ahí sigue. Y se va a meter aquí a la izquierda. O sea, sí, yo sé que estoy mal por ir acá. En infracarriles. Pero él ni direccional trae, güey. Entonces... Mira, a ver, ahora vamos a pasar. Ahí quédate en el tráfico. Bueno, que traigas un pinche carrazo. Pero bueno. Chale, banda. Iba manejando por acá. Y clarito escuché cuando se me cayeron mis llaves. De mi casa. Ahí dejé la moto para quedar. Qué raro. Pero clarito las escuché como cayeron. Pero no las veo. Estoy por aquí. Pero no las veo. ¿A este lado vamos a buscarlas? No creo. Como que alguien las haya agarrado, pero no vi. A ver, ahí. A ver, ahí sí sea. Creo que sí. A huevo. Pero nada más está el puro control. No mames, nada más está el puro control. Ah, ya vi las llaves. Chale, aplazaron el control. Pero ya vi las llaves. No manches, pues sí fue un buen tramo el que avancé. Desde que me di cuenta hasta el que avancé. Aquí están. No mames, se doblaron. Se doblaron las llaves. Bueno. A ver si ahorita las puedo arreglar. Tengo que sacar una copia. Varias copias. Chagos. Chagos. Uy, casi. También, amigos. Bueno, no me fijé si este carnal ya había puesto las direccionales. Pero estuvo cerca, estuvo cerca. Afortunadamente no pasó nada. Vete ya. Si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Pinche cu! ¿Ya ven? Gritos genuinos de que no usan sus direccionales. ¡Ay, güey! ¿Qué habrá partido o qué habrá hoy? Pues atentos, amigos. Atentos. Y también aprieten bien sus espejos. Este siempre se me anda aflojando porque como la pego mucho a la pared para que quede bien pegadita y no estorbe, pues se pega con la pared y siempre se afloja. Y pues, ni modo. Por eso siempre ando cargando mi llavecita, pero creo que ya la barrí. Entonces ahorita llegando al trabajo, ahí en el taller de BDG, que me ayudan a arreglarlo. Pero es muy importante traer sus espejos bien. Aunque también traigan los espejos, siempre hay que ir atento. Vean, amigos, el letrero de ese carro. Aparte que dice Osos del Sur Poniente. Dice, estás haciendo un buen trabajo y tu cabello se ve bonito. Muchas gracias, amigos. Yo sé que hago un buen trabajo. Creo que era lo que necesitaba. Y mi cabello, pues, yo creo que ya quiero cortarlo, pero... Gracias, muchas gracias. Esos mensajes son chidos, ¿eh? Ahí está, por si no se vio. Estás haciendo un buen trabajo y tu cabello se ve muy bonito. Creo que estos son mensajes muy chidos en los autos, ¿no? No como los otros que dicen el chiste es caer gordo o hay otro que es el chiste es caer de la... De la Verge. Pero siento que esos mensajes en los autos son muy buenos. Vamos a darle porque ya voy bien tarde para el trabajo. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado esta bonita compilación de observaciones diarias. Y ya saben, amigos, si te gustó este video, dale like y compártelo con un amigo para que conozca nuestro contenido y se haga mucho más grande esta bonita comunidad. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como AndesnyCastillo. Ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué videos estamos grabando y qué motocicletas estamos probando. También pásate al bonito TikTok donde hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas y también informativos, unos mini reviews. Ahí me encuentras como AndesnyCastillo. Y por último, pásate a la página de Facebook. Ahí me encuentras como AndesnyCastillo7. Y antes de culminar este video, amigos, vamos a mandar saludos a los que participaron en la dinámica de la comunidad de aquí de YouTube. Y también a los chicos que participaron en la dinámica de preguntas de Instagram. Así que vamos a los saludos. Vamos a comenzar con los chicos de Instagram. Le mando saludos al buen Guido MX. Un saludo, amigo. Espero que estés bastante bien. También le mandamos un saludo a Yadarta. Que dice, un saludo para el Yadarta puro motoblog Sirreño. Muchos, muchos saludos a ti, amigo. Y muchas felicidades por tu motocicleta nueva. También le mandamos saludos al proyecto de Escape 66. Un bonito podcast que está comenzando. Y estén pendientes porque tal vez en un futuro salgamos en ese canal. Muchos, muchos saludos. Y ahora les mandamos saludos a los chicos que participaron en la dinámica de aquí de YouTube. Le mandamos un saludo a Mike MP. Muchas gracias por el saludo, hermano. Pasen a ver su contenido. Hace también unos muy buenos reviews. Y también le mando un saludo a Badad Biker. Muchas gracias por saludar. Y pues eso ha sido todo. En serio, muchas gracias por apoyar este contenido. La verdad, casi no hacemos observaciones diarias. Y solo quiero recalcar, amigos, tengan mucho cuidado. Si van a filtrar, háganlo con mucha precaución. Yo sé que no está bien, pero en algunas ocasiones el tiempo nos gana. Y es la mejor forma de sobrellevar el tráfico. Pero háganlo con mucho cuidado, con mucha precaución. Usen su casco, por favor. Usen casco. No sé cuántas veces veo a personas que no usan casco en el día. Por favor, úsenlo. Es para protegerse a ustedes mismos. Por favor, usen su casco. Y pues creo que eso ha sido todo. En serio, muchas gracias por el apoyo. Yo sé que hemos estado un poquito ausentes. Pero, pues afortunadamente hemos tenido trabajo. Pero nunca me olvido de ustedes. Muchas gracias por esto. Y tal vez estén ahí preguntando por qué estoy adentro de un carro. Porque ya desde hace algún tiempo he querido incursionar en este mundo de los autos. Y pues creo que se me presentó una oportunidad. Decidí aprovecharla. Y vamos a ver qué pasa. Muy pronto estarán conociendo qué auto es. Tal vez en Instagram ya lo han visto. Y pues esperen el próximo video para que les presente al nuevo integrante del canal de YouTube. Y pues sin nada amigos. Yo soy Andy Castillo. Me despido. Eso ha sido todo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.